¿Cuál es el resultado de los resultados que hemos tenido? Es una competencia muy sana entre todos los jugadores, por ahí me tocó al principio iniciar de extremo y luego de delantero y pues la competencia ha sido muy buena y pues cada uno nos hemos ganado el lugar entrenando y vivamente demostrando en los partidos. Pues en mi posición a mí me gusta mucho lo que el profe entrena, me gusta cómo nos exige a cada uno de los jugadores y cómo lo demostramos en el campo. Sí, claro, como lo comentas, hemos tenido expulsiones, lesiones que nos han venido afectando también un poco en los resultados y pues nada, no queda más que darle la vuelta a la página que quedan partidos y sabemos que entrando a la liguilla es otro torneo y a pensar en eso. Pues lo mismo que te comento, el darle vuelta a la página ya pasó y a pensar en lo que queda, en que aún tenemos posibilidades de entrar a liguilla y a pensar en el siguiente rival que es Puebla. Pues va a ser una visita complicada como todos los partidos, pero sabemos que si salimos en nuestra mejor versión podemos dar un gran partido y regresar con los tres puntos. Pues como lo hemos hecho en los partidos, el salir a presionar, el salir a proponer en cualquier tipo de cancha, ya sea de local o de visita y salir con contundencia que nos ha venido haciendo falta en los partidos. Pues lo mismo que te comento, el seguir trabajando, el seguir con mente positiva porque quedan muchos puntos de por medio y sacando la mayor cantidad podemos entrar y igual otra vez te lo repito, en la liguilla es un torneo diferente y cualquier cosa puede pasar. No, sí, es increíble la verdad, el apoyo de la gente, cómo nos hacen sentir a pesar de los resultados, agradecerles todo el apoyo y pues nada, daremos todo para poderles regresar un poco de todo lo que nos dan. Bueno, pues yo mientras le pueda seguir ayudando al equipo con goles va a ser importante y ya si se da el campeón de goleo, pues bienvenido, claro que sí, pero siempre tratando de ayudar al equipo. Me da mucho gusto que muchos mexicanos estemos ahí peleando el goleo, se habla de lo bien que se ha venido trabajando, ya sea en los clubes, en selecciones y siento que esto también nos puede, le puede ayudar mucho pues al país en las competiciones que tiene. Sí, claro, es una meta a corto plazo que yo me propuse iniciando el año y pues nada, seguir con lo mismo, siento que si sigo con este nivel demostrando dentro de la cancha pronto va a llegar ese llamado. Sí, pues nada, darle vuelta a la página a todo esto, ya pasó y pues nada, pensar en lo que viene, pensar en Puebla, sacar los tres puntos y así partido a partido que se vienen buenas cosas. Gracias.